Un evento astronómico histórico presenciado por chicos y grandes en la zona metropolitana de Guadalajara. Este lunes 8 de abril del 2024, miles de ciudadanos se dieron cita dentro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en donde a través de un recorrido pudieron disfrutar del imponente fenómeno natural en compañía de sus familiares y amigos. Es sorprendente, pues tuve la oportunidad de pasar por los diferentes telescopios y con filtros diferentes y bueno, está sorprendente el fenómeno. Hay que disfrutarlo y aprovecharlo. Estoy muy contenta porque a mí me tocó vivir el del 91, yo trabajaba en Secretaría de Turismo en Plaza Tapatía y bueno, fueron otras condiciones, pero hoy he tenido la oportunidad de vivirlo más conscientemente. Es un suceso histórico que no se vuelve a repetir. ¿Qué le diría a la gente que de pronto desaprovecha este tipo de oportunidades o dice, ah bueno, un día más? No, pues que se den la oportunidad porque no va a ocurrirle. Yo le decía a mi hijo, pues posiblemente ya no haya personas que ya no vivamos en otro eclipse nuevamente, entonces que sí aprovechen estos espacios. Fue en punto de las 12 horas con 9 minutos que en el cielo de Guadalajara el sol fue eclipsado en un 90.6%, dejando en penumbra a la ciudad por más de tres minutos. Por ejemplo, dan unas cositas así que lo puedes ver en el suelo y se proyecta. La verdad es que está súper bien, o sea, si quieren ver a detalle, pues están los telescopios y la verdad es que está muy padre el evento. En compañía de sus seres queridos, la ciudadanía pudo disfrutar de un evento astronómico que no volverá a ocurrir sino hasta el año 2052, según especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología, quienes con la ayuda de expertos ya apasionados del movimiento de los astros, lograron ayudar a que más de 3.000 personas crearan memorias únicas que trascenderán por generaciones. Que la siguiente vez se den la oportunidad y que lo pueden ver en su casa con seguridad, así a través de uno perforar una hoja con una pluma y que se proyecte la sombra en el suelo. Con imágenes de Israel Cabrera, Jordan Leonel, Quiero TV.